Talismán Vuela, vuela, vuela el talismán Gira y gira una y otra vez ¿Por qué quieres saber de qué lado estás? Un sofía que nunca llegará No está en ningún lado Y jamás estará Gira el frío Con calor también Se siente medio loco Loco de estrés Nunca entiende Nunca entenderá Oh 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 Y se escondieron en un corazón Y gestaron allí Lo más preciado Es el fruto de dos enamorados Luego se hizo grande Y después se marchó No le importa su destino Se fue medio loco Al provocar Vino el mitre Y se lo llevó No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!